El mal por vicio A mi me vino solo todo lo descrito Que culpa tengo yo de que todo se tuerza Que alguien me explique el crimen ya conozco la sentencia Me hace gracia que se droguen pa' evadirse Algunos mataríamos por ser igual de felices Y aquí estoy yo que no pruebo ni el alcohol Con una vida de mierda y pensando en irme Donde están todos cuando los necesitas Si nunca estuvieron vinieron de visita Las cosas son tan crudas como su cuerpo El que no veré despierto Pero he visto en fantasías Lo que el cuerpo no siente la mente inventa Soy cercano a la muerte Dime tú si me renta Tener que vivir esta puta pesadilla Para poder soltar cuatro versos de mierda Se acerca el invierno y no me siento ya tan frío Después de todo, todo estaba ya perdido La victoria complejada en el banquillo Esperando su turno cual Saturno sin anillo Cual santo sin halo Mi cuarto es mi santuario Desde el que escribo mis penas No entendí la condena y condenado me hallo Condenado por los restos de los restos No me subes las restas ni me restes los momentos No me des problemas ni me quites tiempo Que poco me queda y demasiado estoy virtiendo Arena del reloj la misma que lo entierra Polvos somos y acabamos siendo mierda Rotos ojos mirando hacia la izquierda Cuando el valor es cero si no hay otra cifra cerca No estoy tomándomelo en serio Estoy contando cosas serias Quien confunde por querer es porque quiere hacerlo Y el que no entenderá mis letras Adolescencia te he buscado y no te encuentro En el mismo cajón donde estuve buscando el sexo Se me va la vida y no los malos ratos Atado con vidas, mírame estoy aquí abajo Ya que el de arriba no me escucha Y el de abajo está enterrado A quien expongo mis quejas y denuncias Debió ser un hijo de puta el que me ha creado Si es pa' sentir dolor no me lleves al mundo La felicidad me dijo no y sonó rotundo Si es pa' sentir alegría llévame de vuelta Que quise entrar en su día y se me cerró la puerta Cual santo si halo Mi cuarto es mi santuario Desde el que escribo mis penas No entendí la condena y condenado me hallo Cual santo si halo Mi cuarto es mi santuario Desde el que escribo mis penas No entendí la condena y condenado me hallo ¡Ay, yo! ¡Suscríbete y dale a